Hola amiguitos y a todos, yo soy Aile, hoy les voy a utilizar un aviso muy importante. Bueno, les voy a explicarles luego el otro video para mañana, para mañana, lunes. Lo que pasa es que yo tenía un conflicto con mi cámara y no pude hacer videos en todo. Creo que el viernes hice uno, creo que no, no sé, pero no estaba subiendo videos. Lo que pasa es que en mi celular voy a hacer videos de mi rutina de la mañana, versión colegial, cuando voy con buzo. Bueno, yo ya hice el video, pero a mí sí me ocurrió una idea para hacer cuando voy con buzo, con forma de buzo. Y luego yo les voy a mostrar esa rutina, porque la otra rutina de mañana era de uniforme. Lo voy a editar para que vean que es de uniforme y de uniforme, el otro es de buzo. Miren. En mi cajilla, aquí están. Este es mi polibuzo, mi pantalón, todo eso. Pero no se preocupen que yo voy a subir mañana, sí o sí. Lo miren en mi cajita de descripción. Chau, chicos.